Nuestros perros y gatos comparten dos exigencias dietéticas. Necesitan que aportemos a su dieta una cantidad suficiente y equilibrada de nutrientes y que vigilemos el sobrepeso. Para un gato adulto, una ración de comida al día será suficiente, pero tendrá que aportarle entre un 30 y un 40% de proteínas y entre un 10 y un 20% de grasas. Debemos tener en cuenta que los felinos tienden a comer lo que más les gusta y que, además, son exigentes con la higiene del lugar donde comen. Con estos antecedentes, la comida seca es una excelente elección para nuestro amigo. Es higiénica, aporta una alta concentración de nutrientes y le ayudan a mantener limpia su dentadura. Eso sí, deberemos facilitarle siempre agua limpia y fresca. En cuanto a nuestro perro, no podemos olvidar que es omnívoro. Por lo tanto, los vegetales son un complemento ideal en su dieta. También es recomendable para él la comida seca. Aunque las húmedas y semihúmedas son más jugosas, le aportan menos nutrientes, por lo que las raciones deberán ser mayores. No prestemos atención a los tópicos. Los gatos no toleran bien la leche y, en cuanto a los perros, los huesos y la carne sin cocinar, tienen para ellos más riesgos que beneficios, desde una herida en la boca hasta una infección intestinal. En el mercado disponemos de una amplia variedad de alimentos para nuestros amigos. Además, en el envase del producto se especifican las cantidades adecuadas para cada tamaño y edad. En todo caso, atendemos siempre a las indicaciones que sobre la dieta de nuestras mascotas nos ofrezca nuestro veterinario. Eso nos garantizará salud para ellas y tranquilidad para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!